Buen día jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Recuerden que nosotros ya habíamos visto lo que eran estos métodos, por ejemplo, igualación, eliminación y sustitución. Vamos a empezar con el método de igualación. Primero recordar que tenemos que tener una ecuación, una ecuación con la variable X y con la variable Y. En este caso, ¿verdad? Ya puede ser la variable M, N, cualquier variable. Ahora, vean que la segunda ecuación tenemos que arreglarla. Vean, ya que nuestra variable Y aparece en el otro lado. Nosotros la necesitamos en este mismo lado. Entonces lo que hacemos es despejar, este que está sumando, restando, perdón, pasa a sumar. Igualada a 2, ¿ok? Y como es con el método de igualación, lo que vamos a hacer es despejar una variable en las dos ecuaciones. En este caso vamos a despejar para X. Tomamos la primera ecuación. Decimos que 2X más 18Y igual a 12. Y despejamos para X. X, 12 menos 18Y, 12 menos 18Y, entre 12. Ok, ya tenemos la primera X. Ahora en la segunda ecuación también vamos a despejar para X. Es necesario que despejemos para la misma variable y así poder igualarla. Este que está sumando pasa a restar. Y este pasa a dividir. Bien, una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es igualar esta dos variable. Ok, para eso voy a borrar el sistema de ecuación. Y así igualar las dos variables. Vamos a decir que X es igual a X. Vamos a ver, la primera X que tenemos es 12 menos 18Y, entre 12. Y la segunda X que tenemos es 2 menos 3Y, entre 12. Ok, entonces despejamos. Despejamos para la única variable que tenemos. Este 12 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces lo pasamos a este lado. Recuerden ese paréntesis. Decimos 2 por 12, sabemos que es 24, más por menos es menos, 2 por 18 es 36Y, igual 12 por 2 es 24 y 12 por 3 es 36. Multiplicar los signos, ¿verdad? Entonces dejamos a un lado de los que tienen la variable Y. Negativo 36, este que está restando pasa a sumar. Bajamos el 24 y este 24 que está sumando pasa a restar. Ok, y decimos que 36 menos 36, esto nos queda 0Y y esto nos queda 0 y 0 entre 0 nos queda 6. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir esa variable Y en esta ecuación que nosotros ya tenemos. Solamente sustituir ese valor. 2 menos 3Y vale 0, colocamos 0 entre 2. Sabemos que esto va a ser 0 y 2 entre 2, esto va a ser igual a 1, ¿verdad? Igual a 1. Entonces nuestro conjunto solución va a ser X que es 1 y Y que es 0. Y este es el primer sistema, el método, perdón, por igualación. Ahora vamos a ver el método por eliminación. Dado el sistema 2X más 7Y igual a negativo 53, 4X más 3Y igual a negativo 7. Entonces, ¿en qué consiste el método de eliminación? Vamos a multiplicar cualquiera de nuestras variables por un número a modo de que podamos cancelar una de mis variables. En este caso, vean que si yo multiplico 2 por 2, me va a dar a 4. Entonces ahí está el punto clave. ¿Por qué razón? Si hay un número que he multiplicado por 7, me dé a 3. Nunca, ¿verdad? Un número multiplicado por 3 me dé a 7. Nunca. Entonces vamos a multiplicar en este caso. Si yo multiplico por 2, me va a dar 4 positivo. Entonces es necesario multiplicarlo por negativo 2. Multiplico. Menos por más es menos. 2 por 2 es 4X. Menos por más es menos. 7 por 2 es 14Y. Menos por menos es más. Y 53 por 3 es 106. Y la otra ecuación la copiamos tal y como está. No vamos a alterar nada. Ya estamos. Sabemos que negativo 4 más 4. Eso se cancela. Signos distintos se rezan y conservan el signo número mayor. Eso nos queda que 14 menos 3 va a ser 11Y. Y esto menos esto me da 99 positivo. Pasamos esto a dividir. Y nos queda que es negativo 9. Ok. Una vez que ya encontramos el valor de Y, lo podemos sustituir en la segunda ecuación. Para encontrar el valor de X. Solamente es decir, sustituir. Más por menos es menos. 27. Dejamos sola la variable. Negativo 7 más 27. Eso nos va a quedar positivo 20. Y ese 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y eso nos va a quedar valor de 5. Entonces nuestro conjunto solución. Es igual a 5, negativo 9. Y ese es el método de eliminación. Vamos a ver el último método. Que es el método de sustitución. Por ahí yo vamos a copiar otro sistema. X más 5Y es igual a 3. Y X es igual a 2Y más 10. Entonces, vean que en este caso el mismo problema tenemos. Hay que ordenar primero lo que es la ecuación. Negativo 2Y es igual a 10. Entonces, cuando hablamos de sustitución, vamos a despejar para cualquier variable, ¿verdad? Voy a tomar el caso de la primera ecuación. Y voy a despejar para X. Vamos a decir, este que está sumando, restar 5. Y entonces lo único que vamos a hacer es sustituir este valor de X en la segunda ecuación. Tengo mi segunda ecuación. Y voy a sustituir el valor de X en la segunda ecuación. Podemos ponerlo en paréntesis. Para hacerlo un poquito más ordenado. Aquí lo podemos sacar. Menos 2Y es igual a 10. Dejamos, sumamos, podemos sumar aquí. Si nos iguales se suma. Nos queda esto, 10. Y este 3, restar. Nos queda valor de 7. Y este 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto nos queda negativo 1. ¿Ok? Ahora, ya tenemos ese valor. Vamos a encontrar el valor de X. Solamente vamos a sustituir. Negativo 1. Menos por menos es más. Nos queda 3 más 5. Y X es igual a 8. Nuestro conjunto solución es igual a 8, negativo 1. Y estos son los 3 métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones. Y esto nos queda en un sistema de ecuaciones. Y esto nos queda en un sistema de ecuaciones. Y esto nos queda en un sistema de ecuaciones. Y esto nos queda en un sistema de ecuaciones. Gracias.